Me borrarás de tu memoria, de tu alma, de tu vida como se borra algún error de ortografía como la huella de una onda y larga herida que no queremos ni siquiera recordar Me borrarás Sin importar si te digo por un beso o sea distinto lo que vivo y lo que pienso porque lo nuestro es simplemente un imposible haber amado es aprender a renunciar Me borrarás Me borrarás porque es lo único que espero aunque tus labios me repitan que te quiero Me borrarás porque ya no te pertenezco y a partir de este momento no habré historia que contar Me borrarás Me borrarás y aunque me duela cada intento cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más Me borrarás Será mejor para los dos, yo te lo juro Me olvidarás Me olvidarás si no habrá nadie en este mundo Me olvidarás porque ya no te pertenezco Me olvidarás porque ya no te pertenezco y a partir de este momento no habrá historia que contar Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás porque ya no te pertenezco Me olvidarás porque ya no te pertenezco Me olvidarás porque ya no te pertenezco cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más Me olvidarás